Listo chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Yo sigo aquí en el municipio de Tiquicheo, Michoacán. Ahora me vine muy temprano para mostrarles esto. Estoy en el río que se llama de la Piedra China, a unos 15 minutitos de la cabecera municipal. Es un lugar preferido para toda la sociedad de aquí alrededor para venirse en fin de semana, para hacer el día del campo perfecto. Cuando ustedes vengan, los invito para que lo visiten, muy muy fácil de llegar. Ahora quiero decirles que la palabra Tiquicheo viene del náhuatl y significa lugar de ticuiches o bien lugar de vasijas. Otro lugar igual de padre, con esta misma riqueza natural del agua, es una presa del gallo. Los quiero llevar, vayan a ver esto que les he preparado de esta presa y nos volvemos a encontrar. ¡Acompáñenme! En el hermoso municipio de Tiquicheo, Michoacán, hay un sitio encantador de fascinante aspecto. Se encuentra a 12 kilómetros de la cabecera municipal y se transforma en una de las sorpresas más gratas para tu complacencia. La presa del gallo es un extenso complejo acuático de poco más de 12 kilómetros lineales de agua que te ofrece un espacio perfecto para un día de campo en fin de semana. Esta belleza natural también sirve a los lugareños para mantener sus criaderos de peces y así lograr que esta actividad sea uno de los sustentos económicos de la región. ¿Conoce Tiquicheo, Michoacán? Amigos, la agricultura, la ganadería y la pesca es el sustentos económicos de Tiquicheo, Michoacán. Ahora estoy en el río de Puruchucuaro. Es un lugar encantador. Más o menos la temperatura ambiente es de 40 grados. Chicos, yo me quedo toda esta semana. Déjenme, me echo un chapuzón. Ya nos vemos hasta mañana. ¡Vámonos!